Hola, yo soy Cami y yo soy Isaac y juntos vamos a ir a Espacio Fin. Quiero contarles algo, vamos a tomar el control de las pantallas del mágico y los vamos a llevar a nuestra nave J-23. Y vamos a viajar por todo el espacio y vamos a ver nuestras familias favoritas. Todos los programas que te gustan. ¿Están listos? No los escucho. ¿Están listos? Ahora sí, vamos al espacio. Hola, estás disfrutando Espacio Kids por inglés. ¡Ay, qué bien que nos pasamos! Y súper divertido gracias a J-23. Te sacaste un 100, J-23. Y esperemos que ustedes también nos hayan pasado súper bien. Nos divertimos mucho con ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!